Hola buenas, estamos aquí subiendo el cerro con Francini Carapinha y el Gallo Pelado. Jajaja Mirad queridos amigos, estamos en el sector norte de Artofagasta Uy, hicimos un ascenso al cerro que estamos viendo por acá atrás Si viene cierto, el cerro no deja de hacer algo Y esa es nuestra meta Quizá un poco cansado Pero aquí estamos, ya propenso a nuestra meta final Llegando a la altura que habíamos planeado nuestro ascenso ¡Eeeeh! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Vagina! ¡Hola! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo he operado! ¡Vamos! 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 Bueno, si bien es cierto, como dice mi compañero, alcancé a llegar con este estado físico de miércoles, pero llegué a la cima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!